¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos, señoras, señores. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, amigos, por su presencia. Y muchísimas gracias también a ustedes, amigos, por acompañarnos todos los días en la tarde en sus casas. Con los años es inevitable que lleguen ciertos problemas en los ojos. Pero todos, con un buen tratamiento, son manejables. Por eso es muy importante reconocer cuál es su problema ocular. Dime qué ves y te diré qué tienes. Es nuestro tema del día. ¡No se lo puede perder! El tema de hoy llega gracias a Movistar. Amigos, y para esto, como siempre, nos acompaña nuestro buen amigo el doctor Fermín Silva, oftalmólogo de la Clínica La Luz. Fermín, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Tomás. Como siempre, a tu disposición, vamos a tratar seguramente temas de mucho interés de las personas y siempre a la disposición de tu amor. Te agradezco mucho. Miren, el tema se llama Dime cómo miras y te diré qué tienes. Es excelente. Efectivamente, excelente. Porque tú sabes, Tomás, es verdad que hoy existen muchos exámenes especiales, pero el médico, con las preguntas que le hace al paciente, le dice cómo ve, si ve al costado, ve en el centro. Entonces ya el médico puede saber más o menos de qué podría estar pasando. Totalmente. Por eso el tema me parece extraordinario. Dime qué ves y te diremos qué tienes. Totalmente. Muy bien, claro. Vamos a ver. Muy bien. Entonces tenemos la primera señal de alerta que nos la da nuestra pantalla. Adelante, señor director, veamos. A ver, a ver, a ver. Estamos metiéndonos en el ojo. Ajá. No sé si, Tomás, es importante que veas que la visión periférica se va cerrando y terminamos con una isla de visión central. Mira, todo al costado ahora es negro y solamente tenemos un poquito de visión en el centro. Es como si tú miraras por un cartucho, tú envuelves un papel y miras por un tubo. Es eso. Ajá. Y eso se percibe. La persona lo ve. La persona lo ve. En la parte final del glaucoma, una persona ve como si estuviera viendo por un tubo. Acá tenemos una demostración que más o menos nos va a indicar qué cosa es lo que pasa en el ojo. Ahora sí, en el ojo. Perfecto. A ver, en el ojo. A ver, ayúdame a explicar esto, por favor. Cómo no. Tú dices. Es que tenemos acá unas flechitas que se supone que son la luz que va entrando, pero no se representa en el nervio óptico. Así es. Creo que estas fuerzas, estos vectores de fuerzas, lo que va a explicar es lo siguiente. Dentro del ojo, Tomás, hay un líquido o dos tipos de líquidos. Se llama el humor vítreo y el humor acuoso adelante. Ajá. Cuando el humor acuoso se produce en más cantidad de lo normal o no desagua del ojo normalmente, entonces internamente se generan estas fuerzas. Estas fuerzas, perdóname, Tomás. Sí. Estas fuerzas que se dirigen sobre el nervio óptico. Ajá. Sobre el nervio óptico. Eso es por la presión del agua dentro del ojo. Así es. ¿Qué va a pasar? Va a obstruir o va a ocluir la circulación de la cabeza del nervio óptico y puede originarnos la ceguera por culpa del glaucoma. Ajá. Esto es importante. ¿Es prevenible? Totalmente, Tomás. Eso es lo más importante, señores. Es totalmente prevenible. Es muy importante. Si existen factores de riesgo, más de 35 años, familiares con glaucoma, tiene usted hipertensión, diabetes, vaya usted al especialista, porque podría evitar con una consulta quedarse ciego por glaucoma. Increíble. Así es. Vamos a ver nuestra segunda señal de alerta. La tenemos en pantalla y vamos a mirar un poquito acá cómo ve este paciente. Adelante, por favor. Veamos. El mismo ojito y esta persona ve. Ajá. Importante, Tomás. La parte periférica, buena visión. Mira, toda la periferia, buena visión. En el centro negro, ¿qué pasó? Un problema en la mácula. La mácula es un pedacito de retina que está en la parte temporal del fondo de ojo y hace que vea uno en el centro los detalles para leer la mácula. Esta persona que no ve en el centro y ve en la periferia, no puede ver, no puede ensartar la aguja. Obviamente, el compromiso de la visión central es serio en una maculopatía. Y esto tiende a avanzar hacia la periferia después. Totalmente, así es, así es. Ajá. Y lo tenemos acá. ¿Qué es lo que uno tiene? Ahora, es difícil esta pregunta, Fermín, disculpe, por favor. Es difícil esta pregunta porque yo le pregunto, doctor Silva, ¿dónde está la mácula? Así es, acá está, no, no, acá está muy bien. Este es el fondo de ojo. Acá, si tú ves, acá hay una parte oscurita. Esta es la mácula. Esta es la área de la retina encargada de la función de ver los detalles y en el centro para leer la mácula. Así es. Entonces, puede haber acá que la mácula está tapada. Está tapada. Nada más. Así es. La maculopatía relacionada con la edad tiene que ver mucho con la exposición a las radiaciones ultravioletas. 30 años, 40 años de playa, sin control, sin usar los lentes que protegen las radiaciones, o un estilo de vida no tan adecuado, no tan sano. Al final, puede haber una degeneración macular que es propio por los años. Ok. Nos vamos a la tercera señal de alerta de Mirando, ¿cómo ve una persona? Vamos a mirar ahora, dime cómo ves y te diré qué tienes. Vemos otra animación que es tan extraordinaria, no se lo puede perder. De nuevo. A ver, a ver, a ver. Se va perdiendo la visión en forma general. Veía bien clarito y ahora ves oscuro. Se va perdiendo la visión poco a poco con los años. Los contornos. Los contornos. Acá es una visión opaca, como neblina, que se va presentando con los años. Porque la catarata generalmente es propiedad de las personas de la tercera edad. Tenemos la imagen acá y vamos a ir mirando. Entonces, ahora, Fermín, hemos visto, todos vamos a tener catarata. Así es. Todos vamos a tener catarata. Todos. Todos. A mayor edad, más posibilidad de catarata. Ajá. Eso es algo que nosotros tenemos que prevenir. Yo le digo a mis pacientes, Tommy, no se preocupe. Tener cataratas a los 70 u 80 años es como tener canas. Ajá. Vamos a ir viendo. Acá, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos que es el cristalino. El cristalino se opaca. Así es. El cristalino, Tommy, cuando uno es joven, mira, qué lindo lo estás pintando el cristalino. Totalmente opaco. Esta es una catarata hipermadura originada por ti artificialmente. Esta es la catarata. No entra la luz. No entra la luz. Entra la luz normal del ambiente. No atraviesa esta luna opaca. No llega a la retina. No llega al nerviótico. Por lo tanto, la persona se queda. Se queda. Ahora, esto. Pero la buena noticia, Tommy. La buena noticia, Tommy. La buena noticia es que la catarata produce ceguera reversible. 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 Ok. El glaucoma produce ceguera irreversible. Ajá. Eso es muy importante. Sumamente importante porque ahora se puede cambiar el lente. ¿No es cierto de eso se trata? Vamos a seguir avanzando y vamos a ver. La cuarta señal de alerta. Me espera, Fermín, un momentito. ¿Cómo no? Me acompaña mejor para que me ayudes a decir. Claro que sí. Acá lo tenemos. Cuarta señal de alerta. Mire, señora, que estamos viendo cómo ve una persona que tiene problemas de visión. Adelante, por favor. Ajá. La cuarta señal sería. Ajá. Qué linda playa. Mira, Tomás. Aparecen unas cositas como hilos, como mosquitos. Mira, efectivamente, estas manchitas que vemos las personas. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, dentro del ojo, la cavidad pitria tiene una gelatina que se llama el humor vitrio. Este humor vitrio es una gelatina transparente, homogénea, blanca, que permite pasar la luz. Pero, ¿qué pasa cuando se condensa las células del vitrio? Toman formas de hilos. Toman formas de mosquitos, de puntos negros, que cuando se ponen en el eje visual, la persona lo ve. Yo estoy viendo puntos negros. Estoy viendo mosquitas. Ajá. Tener los ojos cerrados y yo sentir que me pasa por ahí una mosquita. Extraordinario, tome. Y es el diagnóstico diferencial. Porque tú le dices, estoy viendo moscas. ¿Qué? ¿Lo está viendo frente a la pared? Si tú cierras los ojos y sigues viendo las moscas, tus moscas son tuyas dentro de los ojos. Adentro. Claro, pues, claro. Muy bien. Entonces, lo que tendría que ser es que es el humor, en este humor, acá en este líquido, ¿no es cierto? En cualquier parte. Así es. Y podemos tener... En cualquier parte, claro. Ahora, eso... Así es. ¿Qué se hace con esto? Nada. Nada se hace, Tomás. Nada. Porque imagínate hacer una cirugía, entrar hasta la cavidad víctima para sacar esto. Que solamente ves un hilito. Le digo, señor, no se preocupe. No se preocupe porque el cerebro se comienza a acostumbrar y lo comienza a eliminar. De acuerdo. Entonces, ¿para qué originar? Para qué hacer un daño. Por supuesto. De ninguna manera. Así es. Y vemos nuestra quinta señal de alerta en este, que me parece extraordinario programa. ¿Cómo ve la gente que tiene problemas? Vamos a ver nuestra quinta señal de las personas que ven con problemas de visión. Adelante, por favor, señor director. Está extraordinario, Fermín. Vamos a mirar. Ajá. Una manchanera, otra manchanera, otra manchanera. Doctor. Qué peligroso. ¿Cómo debe asustar, Fermín? ¿Qué pasó? Señora, usted tiene diabetes. Sí, doctor. ¿Cuántos años? 18 años de diabetes. ¿Se controló? A veces sí, a veces no. Se rompió un vaso en la retina. Se produjo una hemorragia retinal. Y la mancha negra que uno ve de un rato a otro, es sangre. Es sangre. Se rompió un vaso. Vamos para ver. Se rompió un vaso por la conocida retinopatía diabética. Así es. Así es. Y lo vemos acá. Y coincidentemente, nosotros tenemos acá también un, lo que he podido ver, un desprendimiento de retina, Fermín. Así es. Se reabsorbe. Se vuelve a sangrar otro vaso. Se reabsorbe. Y estos episodios a repetición originan bandas de tracción en la retina y comienzan a jalarlo. Y por eso la retina se comienza a desprender. La retinopatía diabética proliferativa, que no se controla a tiempo. Por eso yo creo que todos debemos decir en esta parte, que si la persona que es diabética tiene que hacerse un examen de retina una vez al año, de manera obligatoria. Porque si se ve que hay un vasito que se quiere romper, se pone láser. Inmediatamente. Se coagula y no se rompe más. Y no se pierde la visión. Por eso los diagnósticos tempranos, los chequeos preventivos garantizan cuidar nuestra salud. Qué maravilla. Así es. Fermín, me ha encantado el programa porque estamos viendo cómo ve una persona enferma. Excelente. Simple y llanamente, la gran mayoría, prácticamente todos con prevención, tienen solución. Evite quedarse ciego haciendo prevención oftálmica, acudiendo a un especialista, sobre todo si tiene antecedentes familiares de alguna enfermedad. Nosotros acá agradeciéndole al Dr. Silva. Seguimos con más del Dr. Tevez. Muy bien. Excelente. Gracias.